¡Vamos al mundo! Por eso es que les encanta venir al escenario a sus hijos y a sus familiares, a sus niños que están aquí. Porque todos esos ritos y todos esos aplausos, esos son energías, señores, nosotros somos energías, somos almas que cuando amamos, cuando brindamos nuestro amor y nuestra admiración, eso se siente. Así que bríndenle todo el amor y la admiración que puedan a estos niños que están aquí en el escenario. ¡Sientan el calor de la salsa de los pizos! ¡Adiós! 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 ¡Gracias!